Petro por todas partes muestra su deseo de gobernar por decreto. El presidente Gustavo Petro desea por todos los medios gobernar de acuerdo a su parecer y por encima de las instituciones de ley. Ahora utiliza la difícil situación de orden público en el suroccidente del país para indicar que la única manera de que el estado pueda intervenir para la realización de las obras es con un estado de excepción. Un estado de excepción sería la manera para que, por medio de decretos presidenciales, se realizara lo que Petro desea, sin respetar las leyes que se deben cumplir en asuntos de contratación. Para los analistas de seguridad, la grave situación de orden público que afecta al pacífico colombiano es causada por el mismo gobierno que no ha ejercido una lucha frontal contra las organizaciones armadas ilegales y que además la aplicación de la llamada paz total le ha dado empoderamiento y fortaleza a los grupos ilegales para que ahora tengan el control total de territorios enteros. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútalo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de la Guajira no tenían agua, pero discutámoslo. ¿O dentro de la arquitectura actual normativa ordinaria podemos movernos sabiendo cómo son las condiciones? Yo tengo ahí una propuesta. Las obras públicas en, vamos a llamarlas así, zonas de conflicto que en realidad son zonas de economías ilícitas, tienen que hacerlas el estado mismo. No se pueden contratar. Si no eso, se condena a no hacer nada. El estado mismo a través de sus instrumentos fue el pronunciamiento de Petro durante el lanzamiento de Misión Cauca en la ciudad de Popayán. La retórica de Gustavo Petro busca crear el camino frente a las poblaciones que reclaman acciones efectivas. Bajo el argumento se pueden hacer las obras, pero tocaría bajo un estado de excepción y de allí se estaría un paso de una constituyente como lo quiere el presidente. También comenzó a allanar la expedición de culpas. Los niños de la Guajira no tienen agua porque las cortes le tumbaron sus decretos de emergencia. Ahora la situación de orden público no se puede controlar sin un estado de excepción. También es grave como Petro pretende que sean los militares que construyan las obras civiles en zonas de conflicto. Las fuerzas del estado están para combatir a los criminales y así puedan garantizar que las empresas especializadas hagan las obras. Al parecer Petro se sentiría más satisfecho manejando la totalidad de los recursos públicos desde su escritorio y entregando la responsabilidad de ejecutar las obras a los militares. A mí me parece que el ejército tiene que asumir aquí una responsabilidad conjuntamente con el gobierno. El ejército es dirigido por el presidente de la república que es desarrollar, le voy a llamar así, el departamento social de las fuerzas militares. Comenzar ya significa tener militares con el casco constructor. Ya, obviamente, cuidados por militares con el fusil listo. Para algunos es un plan de gobierno. Creo que el CAO se entregó una única solución que implica un estado de excepción. Gobernar por decreto e ir a una constituyente.